Tal vez hoy, al salir de su casa, usted se olvidó los documentos. Qué lindo es poder seguir caminando tranquilo. Pero cuántas veces habrá pasado por la angustia de no saber si tenía dinero para volver. La libertad requiere de la seguridad económica. La libertad pide trabajo. Para cambiar la historia. Menem, presidente. Eduardo Baca, senador nacional.